Perfecto para un rey ¡Gracias por ver el video! Amén. Amén. Got some rare thing. What are you buying? What are you selling? Is that- Is that all stranger? Is that all str- Thank you. Ah. Thank you. What are you buying? Come back, Eddie. Time. There we go. Coming back to the other. Is that all. Well done. Let's play on the Chu, let's go. Now let's go. Okay. Let's go. Welcome. Got some rare water you buy in. Come back any time. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you. Leon, no, 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 no ¡Luis! Ahora que tengo el cálculo, no te sirviste. ¡Sadler! Mi chico Salazar. Me asegurará que te sigan lo mismo. ¡Soy conmigo, Luis! Yo soy un investigador. Haciendo por Sadler. Él descubrió lo que estaba haciendo. No hablo. Aquí. Debería depender el crecimiento del parásito. El cálculo. Sadler tomó. Tienes que regresar. ¡Luis! ¡Luis! Deja tu debilidad atrás y acaba con los dioses mismos. ¡Luis! 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 ¡Luis!